Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al maestro David Andrés Ayala Jerónimo, quien nos soportará la Cátedra de Diferenciales. El maestro es ingeniero en Biotecnología por el ITES y egresado de la Maestría en Energías Renovables por la misma institución. Maestro de instituciones privadas como el TEC de Monterrey por más de 8 años y tutor virtual en CNSI desde hace 5 años. Por el momento, el chat se mantendrá inactivo hasta la etapa de práctica y sección de preguntas. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que abra el chat, la copien y peguen en este apartado. Cedo la palabra al maestro David Ayala. Adelante. Hola, gracias. Vamos a comenzar entonces. Como ya mencionamos ahí, mi nombre es David Ayala. Estaré hablando brevemente del tema de diferenciales en el cálculo. Llevo ya varios años trabajando en la universidad como tutor virtual. He sido experto en condenado y actualmente soy investigador ahí de la división de ingeniería. Muy bien. Primero vamos a comenzar con unas aplicaciones y algunos usos de los diferenciales antes de entrar a los conceptos matemáticos de cálculo integral y diferencial. Les comento bien rápido en la biotecnología, en la ingeniería y la biotecnología, que es más una biología, más que ingeniería es una biología, más enfocado a la medicina. También se hacen las matemáticas, también se usan las matemáticas, en este caso conectado al tema del cálculo diferencial. Bueno, está muy presente en los bioreactores que planeamos y diseñamos en la carrera. Este, por ejemplo, si cultivamos cierta bacteria en un medio de crecimiento, en un agar, en un recipiente de forma, no sé, cualquier forma de 100 centímetros cuadrados, dicha bacteria va a crecer de tal forma de que después de 7 minutos alcanza un área de la placa de crecimiento a una razón diferencial, es decir, que va a ir cambiando. Entonces, eso es diferencial en pocas palabras, en grandes rasgos, es un cambio en una función, ¿no? En este caso específico a la biología, pues es la función, es la función del crecimiento de una bacteria. Esto nos ayuda a comprender el crecimiento bacteriano en los bioreactores, haciendo experimentación, cambiando el pH, cambiando la presión, temperatura, y en base a eso obtenemos el mejor crecimiento. A final de cuentas, esta bacteria tendrá un uso posterior, un uso industrial posterior, por lo tanto, conectamos la biotecnología con el cálculo para obtener un mejor nivel industrial, ¿no? También en la naturaleza, en la ecología se usa para calcular la probabilidad de extinción de una especie, por ejemplo. Igual, se fabrica una función, se hace una función, se diseña una función, y a partir del diferencial, a partir del cambio en el crecimiento demográfico, poblacional del animal, pues podríamos deducir en qué punto de la extinción estamos, ¿no? Y a partir de eso podemos crear, podemos diseñar acciones, ya sea para disminuir la extinción o para controlar ciertos niveles de población, ¿no? El cálculo de la biomasa, el cálculo de los bancos de coral, por ejemplo, en océanos, en cuerpos de agua, se usa el cálculo diferencial para medir ese cambio. En la medicina, los medicamentos, en la farmacología, en la pediatría, hay medicinas como los niños, los bebés, tienen un índice de masa corporal un poquito variable, un poquito diferencial, se usa el cálculo para establecer la dosis que va a tomar ese niño, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de la altura, del peso, además de que también nos ayuda a medir las insuficiencias en los pacientes para detectar qué dosis de medicamento. Todo en base a funciones matemáticas, que yo creo que ya todos los humanos sabemos, una función matemática es una ecuación matemática. Entonces, cualquier cosa que esté medida con una función, que esté medida con una ecuación, puede ser desarrollado, puede tener un diferencial de acuerdo a un cambio, y de acuerdo a ese diferencial, yo ya puedo decidir qué hacer en ese aspecto, ¿no? En la ingeniería, tengo aquí un punto de ingeniería también, pues bueno, las ideas básicas del cálculo fueron ingenieriles, descubiertas por Newton, Leibniz, fueron cruciales para el avance de las matemáticas, la relación que encontraban entre los cálculos, entre la álgebra, consiguieron fundirlos, consiguieron unirlos en una sola materia, en una sola disciplina. La física aplicada, que es la aplicación número uno del cálculo, es precisamente la ingeniería. La ingeniería es ese estudio de los diferenciales, ese estudio de los cálculos aplicados, ¿no? Así como la mecánica, perdón, tiene como base fundamental las leyes de Newton, también hay, por ejemplo, la electricidad, también hay leyes para medir la electricidad. Y en esa principalmente se encontraba la ley de Kirchhoff, ¿sí? En donde la teoría de la electricidad está gobernada, por cierto conjunto de ecuaciones, otra vez regresamos a la palabra de ecuaciones, ¿no? Funciones. En la teoría electromagnética. Entonces, en los circuitos que tenemos, en los circuitos en serie, circuitos paralelos, podemos encontrar, podemos diseñar funciones. Y debido a esas funciones, nosotros podemos predecir caídas de voltaje, necesidad de voltaje, necesidad de energía eléctrica. Entonces, calculando diferenciales, precisamente podremos nosotros, este, usar como fuente de energía, una pila, un generador, una resistencia inclusive, este, como un tostador, un electrodoméstico. Esas variaciones de voltaje, que miden la efectividad, que miden, qué tan bueno es un producto, se miden con diferenciales también. Sí, con diferenciales pueden ser calculadas, la diferencial en la ley de Kirchhoff, otra vez con una aplicación de la ecuación diferencial. También pongo aquí, entonces, básicamente la ingeniería es, está fundada sobre el cálculo, sobre el cálculo de diferencia. Aquí pongo también química, bueno, les voy a dar varios ejemplos, la ley de acción de masas, la velocidad de las reacciones químicas, está basada en una función, por lo tanto, tiene un diferencial, yo puedo predecir ese cambio, con un diferencial. La ley de crecimiento, la discomposición radioactiva, lo que es muy importante, ahorita tengo una explicación más adelante, problemas de reacciones químicas, cinéticas de la reacción química, en todo esto encontramos varias incógnitas, varias variables, con respecto a temperatura, tiempo, masa, velocidad, etcétera, que son fáciles de conocer, son fáciles de calcular, mediante una ecuación diferencial. Todo esto nada más en la química. Y hablando de desinteresión radioactiva, hay un término, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que es la vida media, de las materias radioactivas. Pues bueno, ese tiempo se calcula en base a una función, que se va a ir desintegrando, que va a ir cambiando como un diferencial, y por lo tanto, con ese diferencial, nosotros podemos determinar, en qué punto de la historia, podemos obtener ya un material limpio. Por ejemplo, un isotopo radioactivo, que se usa en la planta nuclear, el uranio, tarda 4.500 años, en degradarse la mitad, de los átomos. Entonces, esa cantidad grande de tiempo, nos permite calcular, dependiendo de la masa, que yo tenga de uranio, cuánto tiempo puede estar guardado, cuánto tiempo puede estar modificado, para que no haga daño, para que no haga daño, en el medio ambiente. De ahí la importancia, otra vez, aunque estudies cosas que no son matemáticas, pues el cálculo diferencial, integral, y la matemática en general, está muy, muy presente. Muy bien, vamos a pasar ahora sí, a los conceptos. Muy bien. Dice, los diferenciales son definidos, como el cambio en una ecuación lineal, como el cambio en una función, si es lo que les mencionaba ahorita, dependiendo de la función, será el propósito del diferencial. Ya vimos, ya les expliqué, varias funciones, en la vida diaria. Aquí, en los temáticos, podemos ver, el salario de una persona, la producción de una empresa, el funcionamiento de las máquinas, la resistencia de un cable eléctrico, cualquier cosa, que sea usado, que tenga una función, que sea usado, para representar, o resolver situaciones, en la vida diaria, puede tener un uso en la diferencia. Y ese diferencial, se representa con la letra D, y la variable X o Y, como de X o de Y. Ahorita vamos a ver más adelante, más funciones. Muy bien. Aquí, podemos ver, las funciones pueden presentar cambios, o incrementos, y para reflejar este cambio, como ya se los he mencionado, hay que usar diferencial. ¿Sí? La primera imagen que tenemos ahí, representa el cambio, que tiene una variable, con respecto a la otra. Aquí tenemos el cambio diferencial, de una variable independiente, perdón, contra diferencial, de una variable independiente. Variable dependiente, es precisamente eso, que depende de algo más. Y la independiente, es que es, pues eso, independiente. En un experimento, si yo quiero saber, el efecto, de, el calor, o el efecto de la energía, en la temperatura, pues la independiente, es decir, de la energía, porque yo voy a cambiar la energía, y yo voy a observar, cómo cambia la temperatura. La temperatura, es dependiente, de la energía, que yo le meto. Por lo tanto, la temperatura, es una variable dependiente, porque depende, de cuánta energía, le meta yo el proceso. Eso es, el cambio, ¿no? Entonces, el cambio, que tiene una variable, que tiene una función, aquí está, el cambio, que tiene una función, es, el, diferencial de una variable, contra, dependiendo del diferencial, de la otra. Lo que estamos haciendo, es representar, la primera derivada, sí, vamos a llamarla derivada, con el símbolo de prima. Obviamente, esto es un tema, que no se puede ver en una hora, o en menos, sí, pero vamos a tratar de verlo, de manera, lo más, lo más, no general, lo más explicativo posible. Se representa con una prima, la derivada, que la derivada, es una razón de cambio, de ahí, otra vez, fíjense cómo estamos repitiendo, la palabra cambio, la palabra diferencia, diferencial, porque eso es un diferencial, es un cambio, de una variable con otra, y la expresión, de la segunda imagen, esta de acá abajo, se utiliza para representar, la derivada, de una función, donde la variable dependiente, depende de la variable independiente, x, por lo tanto, el hecho de ser una función, significa que solo existe, un valor, de y, para cada valor de x, muy bien, entonces, esto es una derivada, es una, así se determina la función, la derivada de función, que es diferencial, de la variable independiente, y, con t diferencial, de la variable independiente, x, entonces, yo aquí despejo, para yo saber, cómo va a cambiar, en qué cantidad, en qué número, en qué valor, va a cambiar, la variable y, de acuerdo a un cambio en x, obteniendo la derivada, de la función, ahorita vamos a ver, más adelante, las derivadas, pues ya, si has llevado cálculo, seguramente ya conoces, la manera de derivar, una función, entonces, la derivada de una función, por el diferencial en x, me va a decir, cuánto va a cambiar en y, fíjense, no me va a dar el valor de y, me va a dar el valor, de la diferencial en y, muy bien, ahora, la interpretación gráfica, de un diferencial, lo tenemos aquí, esa interpretación gráfica, es un tema, muy complejo, muy extenso, pero básicamente, es esto, ¿no? permite establecer, el incremento de la función, en términos, en términos de, en términos, de diferenciales, ¿sí? de diferencias, fíjense, como tenemos ahí un más, tenemos, un triangulito diferencial, ¿no? y esta, esta interpretación, tiene, tiene algunas características, el incremento en la función, delta f de x, es decir, el incremento de y, el incremento de la función, es igual al diferencial de y, ¿sí? siempre y cuando el valor de h, es decir, la diferencia, entre la función, contra el diferencial, sea pequeña, entonces, mientras menos valga h, mientras menos sea la diferencia, la diferencial de la función, será igual, al de la diferencial de y, por lo tanto, la función, f de x, que tiene un incremento, en la variable x, se denotará, como de x, igual a h, h, ¿sí? que es solamente una manera de interpretar, y cambio en la función, será igual, al cambio en x, eso es nada más, eh, esto de aquí, se estudia, se desarrolla, una función general, que es esta de aquí abajo, en donde la derivada, el diferencial en x, de la función x, se determina, por, esta ecuación de la derecha, eh, con h, teniendo como límite cero, es decir, acercándose a cero, ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto, un ejercicio explicado, en donde tengo f, x más h, menos f, x, aquí en función de x más h, voy a poner la función, esto es para sacar la derivada, eh, voy a poner la función, en donde tenga la variable, voy a poner más h, menos la función original, entre h, acuérdense que h va a tender a cero, o sea, al final, h va a valer cero, vamos a verlo, miren, fíjense, vamos a hacer esto, dice, voy a hacer un problema, una población bacteriana, tiene un crecimiento dado, por la función pt, que es igual a 5000, más 100 t cuadrado, siendo t, el tiempo medido, en horas, la velocidad de crecimiento, es la derivada, de la función, del crecimiento, entonces, me pide sacar, eh, la derivada, de esta función, desde aquí, el diferencial de esta función, 5000, más 100 t cuadrado, entonces, yo lo que voy a hacer, voy a usar la fórmula, que les pongo aquí arriba, si, la función x más h, va a ser la función original, si, pero en donde esté la x, donde esté la variable, voy a poner más h, fíjense, aquí está, 5000, más 100, t más h, aquí está, la función original, en donde teniendo t, en donde está t, pongo t más h, que es representado, por x más h, acá arriba, menos, si, fíjense, en la ecuación, en la ecuación de acá arriba, menos, función de x, es decir, la función original, 5000 más 100 t cuadrado, está aquí abajo, 5000 más 100 t cuadrado, entre h, así está expresada, la ecuación, usando la, la derivada por límites, aquí está, ahora, vamos a ver, el proceso, aquí lo hice a mano, no disculpa, entonces, lo que yo hice, es, esta expresión de t más h cuadrada, ahora, esta expresión de t más h cuadrada, la expandí, con la ley del binomio, simplemente, es, t cuadrada, voy a quemar el color, t cuadrada, más 2th, más h cuadrado, ahí, eso, eso de t más h, al cuadrado, se convirtió en esto de aquí, que les estoy señalando en él, después, multiplico 100 por todo, 100 por t cuadrada, 100 por 2th, 100 por h cuadrada, y me da esto de aquí, yo puedo eliminar términos, si, el 5000 se va con el 5000, 5000 menos 5000, pues es, cero, ¿no? 100 t cuadrada, menos 100 t cuadrada, me da cero también, se elimina, son términos en común, son términos iguales, por lo tanto, se pueden eliminar, y me queda, 200 th, más 100 h cuadrada, esto de aquí, entonces, todo eso dividido entre h, elimina la h, ¿por qué? Porque son, es igual, es el mismo término, ¿no? Es el mismo término, por lo tanto, se elimina h, una h del 200 th, una h del 100 h cuadrada, y me queda, 200 t más 100 h, esa no es la derivada, la derivada, entonces, es, acuérdense, con esta fórmula que tenemos, es esa fórmula, con límite de h, tendiendo a cero, por lo tanto, h va a ser cero, tiende a cero, por lo tanto, me queda 200 t, si ya han hecho ustedes, derivadas anteriormente, la derivada, así, sin hacerla con límites, pues es multiplicar el exponente, por el coeficiente, y restarle a uno, 2 por 100, 200, y t cuadrada, se convierte en t, y el término sin variables, desaparece, la variable, la función, derivada, es 200 t, con esto, yo ya puedo, determinar la velocidad, de crecimiento, de la población bacteria, es una aplicación más de esto, determinar la diferencia, de funciones, aquí, vamos a ver, obtener el cambio de y, de acuerdo a un cambio de x, usando diferencial, yo tengo, yo quiero obtener el cambio de y, de acuerdo a un cambio en x, de esta función de aquí, de y igual a 3x cúbica, lo que tengo que hacer primero, es evaluar la función en 2, fíjense, incremento de la función, cuando x es 2, y el cambio es 0.02, entonces lo primero que tengo que hacer, es evaluar en 2, que es el original, es x2, lo evaluamos en 2, es decir, en x pongo 2, 2 al cubo, es 8 por 3, me va a dar 24, después, el siguiente paso, es evaluar, esa misma función, pero ahora, con el incremento, en lugar de 2, voy a usar 0.02, entonces, va a ser, y igual a 3, por 0.02, 2.02 al cubo, me va a dar, 24.72, ustedes pueden ver ahí, mejor que, 24.72, posteriormente, fíjense, me pide, obtener el cambio en y, yo, yo, ya tengo el cambio en y original, y el cambio en y, con el cambio en x, lo único que tengo que hacer es, después de evaluar, el original, y evaluar, con el incremento, es simplemente, restarlo, 24.72, que es el diferencial en x, menos, 24, que es, el valor original, lo que estoy sacando aquí, es el diferencial, el cambio en y, de acuerdo a un cambio en x, el diferencial en y, por lo tanto, me da, .72, ahorita vamos a hacer, otro ejercicio, este es un método, para cambiar, para obtener el cambio en y, de acuerdo a un cambio en x, usando un diferencial, al final, les voy a pedir, que hagan un pequeño ejercicio, y comprobamos resultados, el primer método, es usando el diferencial, en una función, evaluamos, con el valor de x, sin cambio, que es 2, y, luego, volvemos a evaluar la ecuación, con el diferencial, posteriormente, hacemos la diferencia, ese es el primer método, y el segundo método, es más sencillo, el segundo método, es usar, esta formulita de aquí, el cambio en y, que ya lo habíamos visto, el cambio en y, va a ser igual, a la derivada, por el cambio en x, usando la misma función, de ahorita, hay, solamente hay que sacar, la diferencia, perdón, la derivada, de la función, ya tenemos, el diferencial en x, el diferencial en x, va a ser, .02, ya lo tengo yo, lo que hay que hacer, es sacar, primero la derivada, ya algunos de ustedes, creo que ya saben hacerlo, 3x cubo, al cubo, la derivada, es 9x cuadrada, y, posteriormente, se hace, esta operación de aquí, aquí está, ¿no? 9x cuadrada, por diferencia de en x, y evaluamos, x, x vale 2, es el, es el que no tiene cambio, y su cambio en x, creamos que era, .02, me lo dijo el problema, por lo tanto, 9x2 al cuadrado, por .02, y me va a dar, un diferencial en y, de .72, si se fijan, es muy similar, el .72, obtenido de la derivada, obtenido, obtenido, perdón, de esta fórmula, comparado, con el de, usando un diferencial, entonces, otra vez, el primer método, fue evaluando el original, posteriormente, evaluando el diferencial, si, con el diferencial, primero en 2, y luego con 2.02, porque, el incremento es de .02, y restamos, eso me da, cuánto cambia en y, de acuerdo a un cambio en x, que es, todo el sentido del diferencial, te lo dije al principio, y el otro método, es usando una derivada, usando esta formulita de aquí, está muy sencilla, saco la derivada, evalúo en x, y multiplico, por el diferencial en x, ahorita vamos a regresar a esto, un tema, aquí, aproximaciones, que también hay que incluir, porque las aproximaciones, es un, es una aplicación más, de un diferencial, una aproximación, es un valor inexacto, que representa, otro valor real, que resulta muy complicado, de calcular, aquí está un ejemplo, muy claro, raíz de 26, yo no puedo calcular exactamente, una raíz de 26, pero puedo aproximar, o sea, manualmente, la calculada, ya me lo hacen, pero manualmente, yo no puedo hacer, un cálculo exacto, de la raíz de 26, a una aproximación, yo sé que la raíz de 26, tengo raíz de 25, es 5, tiene que ser entre 5 y 6, está muy cercano, yo puedo aproximarlo, más o menos, aproximadamente, no sé, 5.1, por ejemplo, entonces, esa es, estas aproximaciones, tienen mucha utilidad, porque nos sirve de guía, nos sirve de ejemplo, para los estudios, que se relacionan, con un valor, real, desconocido, estas aproximaciones, nos, se le asignan, a las cantidades físicas, que nosotros, no podemos determinar, así que no podemos, definir con certeza, por eso se le llama, aproximación, nos ayuda mucho, entender, a encontrar valores, que nosotros no podemos, encontrar fácilmente, muy bien, será importante medirlo, porque mientras más, mediciones tenga yo, pues el error, va a ser menos, y precisamente, hablando de errores, vamos a ver, tipos de errores, hay dos, dos, hay dos tipos de errores, al trabajar, como dice aquí, al trabajar con aproximaciones, siempre tendremos, un error, siempre, siempre, tendremos un error, hay dos maneras de verlo, un absoluto, y un relativo, el absoluto, es la diferencia, tal cual, del valor, real, con el valor, medido, el valor aproximado, así tal cual, ese es, el error, el error absoluto, y el error relativo, me dice, qué tanto cambia, en qué porcentaje cambia, o cuál es el porcentaje, en la diferencia, el porcentaje de error, entre el valor esperado, el valor absoluto, y el valor real, eso es un error relativo, fíjense la diferencia, el absoluto me dice, tal cual, por cuánta cantidad, me pasé, por cuánta cantidad, tuve el error, y el error, relativo, me da solamente, una variación, un porcentaje, ya vamos a pasar, a la práctica, denme un segundito, tengo aquí un caso, ¿no? en donde dice, se les va a leer, raíz cuadrada de 26, es el mismo caso, que vimos ahorita, la aproximación, indicó, que el valor, es 5.1, aproximadamente, ¿no? lo hicimos en la cabeza, sin embargo, utilizando una calculadora, describiendo, sus cuatro decimales, se tiene que la raíz cuadrada, de 26, es la siguiente, raíz de 26, es igual a 5.0990, así cerrado, con decimales, con estos dos valores, se podrá calcular, o calcularíamos, el absoluto, con el relativo, entonces, error absoluto, quedamos que era, valor medido, menos valor real, el valor medido, el valor aproximado, es 5.1, y el valor real, es 5.090, 990, simplemente, resto, y me da un error absoluto, de .001, muy pequeño, el error absoluto, ¿qué pasa, si aproximé, un número hacia abajo? no pasa nada, es un error absoluto, no, aunque me dé negativo, el negativo, se puede o no poner, si se pone, me significaría, un error, hacia abajo, simplemente, ahora, un error relativo, es el absoluto, entre el valor real, ya obtuve el relativo, perdón, el absoluto, .001, y lo divido, entre el valor real, que es el valor, obtenido por calculadora, que es de 5.099, por lo tanto, el error relativo, es .000196, estos errores, son, perdón, estos errores, son muy importantes, en la ingeniería, en el cálculo, porque ciertos errores, han determinado, muchos problemas, algunos, algunos de los errores, más famosos, por esas aproximaciones, por esos errores, de cálculo, tengo, aquí, tengo escrito, por ejemplo, una aeronave, que orbitaba Marte, que era el primer, satélite meteorológico, de Marte, se perdió, en el 2000, bueno, en 1999, porque la NASA, utilizó, un sistema imperial, un sistema inglés, pulgadas, millas, galones, mientras que, uno de los contratistas, que se encargaron, de la aeronave, utilizó, el sistema métrico, el metro, el kilo, el litro, etcétera, por lo tanto, la sonda, que costaba, millones de dólares, ciento y pico, millones de dólares, pues por ese error, se acercó, demasiado al planeta, entonces, cuando intentaba, entrar en órbita, por lo tanto, ese error, pues causó, que no entrar en órbita, y que se desintegraran, en atmósfera, marciana, ese error, de conversión, de las unidades, inglesas, en métricas, fue una de las piezas, claves, de la causa, original, de esa pérdida, un vuelo, de Air Canada, también, encontré aquí, se quedó sin combustible, porque, el avión, había sido, recargado, con unidades, métricas, pero el medidor, estaba en unidades, inglesas, de nueva cuenta, ¿no? Hay un error ahí, sistemático, un error absoluto, que nos, que ha causado problemas, ha causado, este, ha causado, daños significativos, si no se le pone atención al error, si no se le pone atención, a los cálculos, que uno hace, entonces, de ahí la importancia, de usar todas las herramientas, que se tengan, de usar todas las, todo el, el conocimiento disponible, muy bien, bueno, entonces vamos a, ya hablé mucho, vamos a practicar un poquito, fíjense lo que vamos a hacer, voy a leer, tanto el problema, obtén, fíjense, obtén la diferencia, de la función, es decir, el cambio en y, como lo hice yo ahorita, no va a ser nada de errores, de acuerdo a una función, que tiene un valor de x de 2, con un cambio en x, con un diferencial en x, de punto 05, es lo mismo para las dos funciones, usando los dos métodos vistos, vamos a repasar un poquito, vimos dos métodos, el primero con diferencial, primero lo que van a hacer, es evaluar el valor de x, en la función, que ya se las puse, en esta de acá, no hay que, no me lo tienen que decir, solamente ahí, ahí con ustedes, ahí en una hojita, traten de hacerlo, y al final, resuelvo con ustedes, en esta función, voy a evaluar, el valor de x, es decir 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, y luego evalúo, con, 2.05, evalúo con x más h, acuérdense de esa función, solamente voy a evaluar, 2 más .05, ahí en x, en lugar de 2, voy a poner 2.05, y luego, voy a restar, ese es el primer método, el segundo método, es usar, la formulita, que ya viene aquí, ya está aquí, el segundo método, es usar esto rojo, dy es la diferencia de la función, es la diferencia de y, va a ser igual a 4x, x vale 2, ¿sí? y de x, acuérdense que representa el cambio, en este caso, el cambio de x, de x, es .05, entonces aquí tendría, 4 por 2, por .05, voy a obtener dos valores, primero usando el de diferencial, el de la diferencia, de usar 2, menos el de 2.05, y luego el de usar esta fórmula en rojo, ya te la puse aquí, para que esté más sencillo, para que no tengas que derivar, entonces, vamos a dar, son 7.35, vamos a dar 15 minutos, y a los 15 minutos, bueno, a los 10 minutos, resuelvo aquí con ustedes, aquí viene más adelante la respuesta, traten de resolverlo, y ahorita, vamos a ver, cómo les va, resuelvan ustedes solos, y al final, lo resuelvo con ustedes, en 15, en 10 minutos, está abierto el chat, por si están haciendo el ejercicio, si se trabajaron con algo, ahí me pueden, este, escribir alguna duda, mientras hacemos el ejercicio, y la verdad es que está muy sencillo, pero como quiera, cualquier cosa, ahí me escriben, y los contesto, sí, no te preocupes Irma, de hecho, como les decía, este tema es, hay que verlo, en todo un curso, no, entonces, ahorita en una hora, tratamos de ver así, lo más sencillito posible, pero como quiera, es un método complicado, ahorita, resuelvo con ustedes, los problemas, para que vean, este, más o menos, cómo hacer, que lo importante es que se lleven, lo importante es, lo importante que quiero que se lleven, perdón, es que el diferencial es un cambio, en una función, y que lo puedo usar, para determinar ciertas cosas, en cualquier campo, en cualquier aplicación, eso es lo importante, yo como que ahorita, resuelvo con ustedes, el ejercicio, no pasa nada, si, es opcional Ana, y no, no es entregable, no se entrega, es nada más, tratan de ser ustedes solos, y al final, eh, sacamos las respuestas, ok, pues dependerá, de tu carrera Carla, no estoy muy seguro, pero normalmente, van a ver, todas las carreras, van mínimo, matemáticas, este, entonces, si, no, a lo mejor no al grado, de llegar a un diferencial, pero, pero si, al final, es importante, eh, aceptar, que, las matemáticas, se usan, en todas las cosas, vamos a dar, cuatro minutitos más, gracias, para todos los que me están poniendo ahí la respuesta, ahorita la, la hacemos entre todos, la checamos, la revisamos, no tienen que hacerlo, si no, si no lo entendieron ahí, traten de resolverlo, este, ahorita lo, lo revisamos todos, esa es con la variable evaluada, sin el diferencial, Jonathan, es correcto, así es, Alejandra, muy importante los cálculos, cualquier mínimo, error, puede causar cuestiones más graves, se restan, en la primera, en el primer método, se restan, evalúo con dos, luego evalúo con dos, o sea, pongo dos aquí en X, y luego pongo 2.05 en X, me da dos resultados, y los resto, vaya, no te preocupes, Nancy, ahorita lo hacemos, igual, también me fui un poquito rápido, pero no pasa nada, acuérdense, lo que les decía ahorita, el propósito de esta sesión, de este tallercito, es que se lleven, un pedacito nada más, de la importancia que tiene, el cálculo, la matemática, en todo nuestro alrededor, o sea, en todo el, no solamente si, no solamente nos va a servir, si vamos a ir a una ingeniería, nos puede servir en todos lados, muy bien, lo que me interesa, es que traten de, traten de hacerlo, si, yo ahorita, les pongo las respuestas, la respuesta correcta, no se preocupen, no se preocupen, si no les da, ahorita yo les pongo la respuesta, se falló por unos decimales, José, el segundo, el primero está correcto, no se preocupen, es normal, ahorita lo, ahorita lo contestamos, ya me aritó, bueno, a ver, ahí va, fíjense, el primero, por el primer método, es, voy a dividirlo aquí, ahí el pulso, está medio mal, el primero, el de acá, el de arriba, entonces, evaluamos el original, en la ecuación, tenemos el valor original, es decir, 2, aquí en x ponemos 2, entonces me queda, 2 a la 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, me da 8, ahí está, ese es el 8 que les dio a varios de ustedes, está bien, no hay problema, luego, el segundo paso, es evaluar, en esta misma ecuación, sí, evaluar ahora, con el diferencial, es decir, 2.05, aquí debe ser 2.05, no, déjenme, dime un segundito, 2.05, no sé por qué, debe ser 2.05, entonces 2.05 al cuadrado, por 2, lo pueden hacer en la cálculo, 2.05 al cuadrado, por 2, me da 8.405, y luego simplemente, saco la resta, entonces fíjense como, evalué el valor original, y luego evalué el valor, con la diferencia sumada, sí, es decir, 2.05, el de 2, medio de 8, el evaluado en 2.05, medio de 8.405, al final, el diferencial, el cambio en y, es .405, el siguiente método, es el de acá abajo, el de usar la derivada, ya te la había dado, para que no tuvieran problema, ahí con la derivada, es esta de aquí, es una función, que se deriva, de la de arriba, simplemente, en la x, evalúo el valor de x, que es 2, aquí en x, pongo un 2, 4 por 2, y en dx, pongo únicamente, el diferencial, únicamente el cambio, es decir, .05, entonces, 4 por 2, por .05, me da, una diferencia, .4, fíjense como, es muy parecido, sacando el, el diferencial, con derivada, con, comparado con, un diferencial de .05, muy parecido, siempre va a haber una diferencia, ¿por qué? porque pues es, son distintos métodos, y es más exacto el de arriba, muy bien, ese fue el primero, .405, usando el primer método, y .4, usando el segundo método, no pasa nada, si les dio muy mal, acuérdense, es solamente para, familiarizarnos con el, sí, empaparnos un poquito del tema, nada más, no pasa nada, no se califica, ni nada, este es el segundo, aquí voy a dividir, arriba de la línea negra, es el primer paso, y abajo es la segunda, primero, primero evalúo en el original, con 2, es decir, aquí en las x, pongo un 2, 2 al cubo, es 8, por 4, 32, más, 3 por 2, 38, luego, así mismo, igualito, 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 pero en lugar de poner 2, voy a poner 2.05, la suma, ¿no? Pongo ahí el valor, lo pongo en la calculadora, a lo mejor, seguramente aquí, muchos se equivocaron en la calculadora, ahí a lo mejor no tenían una calculadora disponible, este, pero bueno, haciendo el cálculo, me da 40.60, es 40.605, 6,105, saco la diferencia, porque es lo que me pide el problema, un diferencial, un cambio, y me da 2.6105, ahí está, ese es el primer método, el segundo, ahí por ahí, alguno les dio parecido, ahí está José, muy bien, luego, eh, usando el método, la derivada, que ya les había dado, ya les di la derivada, aquí está, 2x cuadrado más 3, evalúo en x, donde venga x, evalúo el valor original de x, que es 2, 12, o sea, 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado, pues, es 4, por 12, más 3, por, el diferencial en x, que es el cambio, nada más, el cambio en x es, .05, entonces, o sea, hago esta operación primero, ahí nos cuesta a veces aquí la, la jerarquía de operaciones, hago el paréntesis primero, multiplico por .05, y me da, un diferencial de 2.55, si se fijan es, muy parecido, 2.6, 2.6105, contra 2.55, muy, muy parecido, entonces, el propósito, acuérdense, perdón, no se lo repetitivo, pero es muy importante que sepan, el propósito de este taller, es solamente conocer, la aplicación de la matemática, conocer, algunos términos, conocer que, no es, solamente, para los, ingenieros, este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, ya por último, no sé si tengan ustedes, alguna duda, o algo, me pueden hacer por el chat, un comentario, lo que sea, que bueno, que, encontraron interesante, y las aplicaciones, si, es mucho, hay que, hay que, hay que dedicarle mucho tiempo a esto, no es, este, es materia de un curso, prácticamente, si, bueno, a lo mejor no un curso, pero, una o dos semanas, sí, es complicado, Daniel, es complicado, es complicado, apenas, hay que, hay que practicar un poquito más, hay que hacer más ejercicio, y todo eso, muy bien, GG, Ibrahim, bueno, pues, me parece que no hay, no hay dudas, este, no sé si cerramos con el video, Luis Omar, estás por ahí, sí, bueno, si ya no hay, ya no hay más dudas, pues, damos por terminar la, la sala de trabajo, y, me pongo el video de, muchas gracias maestro, sí, claro Luis, gracias a ti, hasta luego, muchas gracias por, gracias, adiós, agradecemos la charla del maestro, David Ayala, y los soportes que nos ha brindado, el día de hoy, esperemos poder contar, con su presencia nuevamente, muchas gracias a todos, por su asistencia, y que pasen muy buena noche, de la historia, Gracias por ver el video.